Gana más quien no necesita nada y logra inspirar respeto. Erasmo, la educación del príncipe cristiano. Hola de nuevo. Sigamos con este viaje a través de las letras de Cervantes. Al comienzo del capítulo 43, el narrador nos recuerda que la locura de Don Quijote está limitada al asunto de las caballerías. Por lo demás, él es una persona muy cuerda y mostraba tener claro y desenfadado entendimiento. Esto es fundamental para la contradicción que procede de la hipocresía del carácter de Don Quijote. De manera que a cada paso desacreditaban sus obras, su juicio y su juicio, sus obras. Solamente entendemos esto una vez hemos llegado a este punto en la novela. La chalada hipocresía de Don Quijote es el problema esencial de la política y el poder. ¿Cómo puede un príncipe hacer coincidir alguna vez sus acciones con su filosofía? ¿Cómo puede un príncipe mantener sus principios a la vista de tantos conflictos de interés? Ahora viene una segunda ronda de consejos de Don Quijote. Según el narrador, Sancho escucha los consejos de Don Quijote con gran interés. El símil del narrador resulta extraño y, una vez más, relaciona política y género sexual. Como quien pensaba guardarlos y salir por ellos a buen parto de la preñez de su gobierno. Ahora Don Quijote da consejos de tipo personal. Le dice a Sancho, ¿Cómo has de gobernar tu persona y casa? Nótese aquí la ironía, ya que Don Quijote ha sido todo un inepto a la hora de cuidar de su persona y gestionar su propia casa desde el primer capítulo de la primera parte. Esta segunda ronda de consejos es irónica porque Don Quijote critica a su propia casta. Que te cortes las uñas, por ejemplo, se refiere a la tendencia del hidalgo de mantener las uñas largas como muestra del desprecio por el trabajo manual. ¿Sabías que? En la temprana edad moderna, la locura todavía no se consideraba una enfermedad en el sentido científico. El loco fue visto como una fuente de información social o divina. El segundo punto de Don Quijote es también subversivamente antiimperialista, recordando el tono anti Habsburgo del capítulo 8 de la segunda parte. Don Quijote le dice a Sancho que se vista bien porque esto reflejará una personalidad mesurada. ¿Y quién es el ejemplo clásico de vestirse descuidadamente? Uno de los grandes tiranos de la historia, Julio César. Aquí Don Quijote alude a Cicerón, el más grande filósofo político defensor de la república. Don Quijote entonces regresa al cuidado y composición del séquito de Sancho y ofrece un consejo innovador. Si has de vestir seis pajes, viste tres y otros tres pobres, y así tendrás pajes para el cielo y para el suelo. Este nuevo modo de dar librea es una versión moderna de San Martín dando la mitad de su manto a un mendigo. Así que los tres primeros ejemplos de consejos que Don Quijote ofrece en este capítulo enfatizan la humildad sobre la exhibición del poder y el prestigio. A continuación, Don Quijote le dice a Sancho que hable despacio, coma moderadamente y controle la ingesta del vino. Debe evitar rellenar sus carrillos con comida y eructar. Nótese qué bellamente se desarrolla este pasaje. Cuando Sancho no entiende el significado de eructar, don Quijote ofrece una lección de la naturaleza orgánica del lenguaje, explicando que el vulgar regoldar ha sido reemplazado por el erudito latinismo eructar. Pero el siguiente consejo del caballero reconoce que el lenguaje evoluciona tanto desde abajo como desde arriba. No has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de refranes que sueles. La respuesta de Sancho de que no puede controlar sus refranes es una clara alusión a la relación irónica entre los modales en la mesa y el lenguaje previamente presentado por Don Quijote en su lección sobre los eructos. Vienes se metantos juntos a la boca cuando hablo que riñen por salir unos con otros. Cervantes apreció la belleza creativa tanto del registro del lenguaje elevado como del de abajo. Después, Don Quijote recomienda que cuando monte un caballo, Sancho debería usar estribos y sentarse recto y no en el modo en el que cabalga a su rucio. Tampoco debería dormir demasiado, ya que esto indica vagancia. Misión Quijotesca Misión Quijotesca Según la lección de Don Quijote acerca de los modales en la mesa, ¿qué significa regoldar? A. Respirar B. Eruptar C. Resentir Respuesta correcta B. Eruptar Nos quedan dos partes del consejo, la primera de las cuales es la más importante de todas. Una vez más, Don Quijote subraya la importancia de no discutir nunca jamás sobre el linaje. Es la parte del consejo repetida tanto en el capítulo 42 como en el 43. Este último consejo que ahora darte quiero, puesto que nos sirva para adorno del cuerpo, quiero que le lleves muy en la memoria que creo que no te será de menos provecho que los que hasta aquí te he dado, y es que jamás te pongas a disputar de linajes. Finalmente, el hidalgo repite con detalle que el escudero gobernante debería vestirse apropiadamente, llevando siempre pantalones largos y nunca bombachos. Surge un grave problema al final del consejo de Don Quijote. Por segunda vez, usa un curioso término, documentos. Sin embargo, nuestro héroe enfatiza la naturaleza contingente casuística de su consejo para el príncipe Sancho. Andará al tiempo y según las ocasiones, así serán mis documentos, como tú tengas cuidado de avisarme el estado en que te hallares. Así que Sancho tendrá que dar cuenta de sus circunstancias a Don Quijote, de modo que el caballero pueda seguir guiándolo en su gobierno. Pero esto socava del todo el propósito de Don Quijote de darle a su escudero consejo en primer lugar. Todavía peor, Sancho no puede recordar ninguna de las recomendaciones de Don Quijote. ¿De qué han de servir si de ninguna me acuerdo? Y no se me acuerda de más de ellos que de las nubes de anteaño. Sancho le propone a Don Quijote que le escriba su consejo. Será menester que se me den por escrito, que puesto que no sé leer ni escribir, yo se los daré a mi confesor para que me los encaje y recapacite cuando fuere menester. Nótese que esto anticipa nuestro sentido moderno de escribir una constitución formal. Es todo por ahora. Continúa disfrutando de esta aventura caballeresca. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más videos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!